Oye, ¿y dónde nace el escorpión? ¿De dónde nace la idea? El escorpión llega como una forma de crítica social, ¿no? Primero, ¿qué sociedad específicamente? Los haters y los troles. Sí, ¿no? Sí, sí. Todo aquel que se haya dedicado a las redes sociales, desde el minuto cero, y no importa si estás hablando del 2009 o si estás hablando del 2021, a todos les dicen lo mismo. Parece que hubiera una escuela de haters, que he hecho hasta parodia de la escuela del escorpión dorado, una escuela de haters donde te dicen las frases básicas para molestar a la figura en cuestión, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿No da risa? ¿O antes era chido? ¿Ya retírate? ¿Das hueva? Entonces, era una forma de criticar y de parodiar todos esos malos comentarios que le hacían a mi carnal, al wherever tu morro, en sus primeros videos. Y de esa forma, yo los verbalicé y mi hermano empezó a interactuar con ellos y empezó a responderle a la gente a través del escorpión dorado. Entonces, ya no se lo decía a la gente, sino se lo decía al escorpión. Y entonces, pues, estaba más chistoso y estaba más suavecito, estaba más liberador decirle al escorpión pendejo que decirle a un suscriptor pendejo. Obvio. Entonces, fue una forma, una carambola y una forma de darle la vuelta al hate y convertirlo en una parte, pues, creativa. Y sucedió algo cagado. Que los que le entendieron al chiste se volvieron fan del personaje y los que odiaban a mi carnal se volvieron fan del personaje. Sí, por todos lados se gana. Entonces, pues, pasó eso que estuvo, que estuvo chido. Y ya después, sí, lo fui, lo fui, este, desarrollando. Fue evolucionando a, a crecer, a hacer otras cosas. No solamente estar jodiendo, sino a joder a otros. No, no solamente a joder a mi hermano, que es una de las personas que más amo en la vida. Ahí otra vez la, el espejo. El escorpión odia a whatever con todo tu alma. Yo lo amo con todo mi corazón, güey. Entonces, pasó de nada más joder a la persona con la que más confianza tenía en la vida, que si le decía una grosería, no hay pedo. Pasó a joder a otras personas de redes sociales, a irse a la calle a personas desconocidas, a irse al mundo como personas, este, famosas de cualquier otro medio, ¿no? Claro, fue, tuvo esa evolución y ese crecimiento el personaje. Sí, sí. Órale. Oiga, ¿alguna vez alguien de estas personas se ha molestado con el escorpión? ¿Alguien que sí se enojó de verdad, se lo tomó personal? Yo, yo, según yo, soy bueno para leer a la gente. Y, y públicamente, nadie me ha respondido así durante el video y que se haya enojado conmigo y que haya respondido mal. Porque, bueno, hoy en día ya es un chiste contado de muchos años, que tiene un contexto muy amplio. Y si interactúas con el escorpión es porque sabes cómo es el escorpión. Claro. Y entonces ya, ya, o sea, sí que el que se lleva se aguanta y va de los dos lados. También le dicen cosas al escorpión y ya no hay pedo. Pero así públicamente nadie me lo ha dicho. Yo creo que sí, de repente ha habido uno que otro que se agüita y dice, ay, cagón, ahí estuvo medio fuerte, ¿no? Este, pero, pero aguanta, Mara. O sea, sí se necesita también tener un nivel, un nivel de madurez. Sí. De cada persona que interactúa conmigo para aprenderse a reír de sí mismos. Sí. Porque aceptar que, que les diga lo que les digo, pues sí, son, son verdad. A veces que son mentiras totales, pero a veces que sí tienen poquito de verdad. O muchísimo de verdad. Son, son verdad es que la gente las dice en redes sociales y aquí se las digo yo directo, frente a frente, ¿no? Entonces no creo que sea 100% agradable. Obvio. Pero muchas cosas ya están más que superadas. Sí, obvio. Ok, pero nadie nunca, digamos, un desconocido se ha puesto a los golpes en la calle o algo así. No, ahí, ahí la tengo también ya más, más fácil. Porque, a ver, si hay un universo de 10 personas y yo voy en la calle, a lo mejor una de esas personas está súper encabronada con la vida porque le está pasando algo muy culero y está volteando hacia el piso y no te está pelando. Entonces, ¿para qué voy y lo jodo? Si hay otras cinco personas que están sonriendo y viéndome y ya el resto, pues a lo mejor están distraídas en otras. Entonces, tengo ese universo de pendejo me voy con quien está en otro pedo, con quien está en otro mood, con quien está sensible, con quien está enojado, triste. Este, me ha pasado alguna vez que, que llego y jodo a alguien random en la calle. Me pasó, o sea, un par de veces que volteó una, una chava y estaba llorando. Y yo jodiendo con, con escorpión, pero la chava era fan. Y entonces era así, con contraste. Ay, no, es que te quería ver, pero no, no, no te quería ver así. Entonces, no sé qué hacen. No, no, tranquila, tranquila, perdón. Pero yo ya la dejé de molestar. Claro. Este, aunque era fan, estaba pasando por un mal momento. Entonces, este, es difícil. Y si ha pasado, alguna vez me pasó desde, de un carro a otro. Ajá. Me estaba, como en un semáforo. ¿Sabes qué? Me cagas. Y gente como tú, no sé, y vi que como que quería pleito. Y yo estaba en otro pedo totalmente, ¿no? Ajá. Y aparte en escorpión. Y yo, estábamos en el tráfico. Sí, sí, sí. Y dije, güey, ¿qué necesidad tengo de estarme peleando con una persona que ni conozco? Y que está encabronado con la vida. Claro. Y entonces, pues como si no hubiera pasado nada. No hay lo que pasa. Porque aparte, no es como que yo lo molestara y él respondiera a, 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 a ese, a esa, este, acción que yo estaba haciendo. Claro. Si no nada más agarré el carro y me seguí. Y entonces, eh, el escorpión con ese tipo de humor, sí, un humor más negro, más ácido, pues finalmente mi objetivo es que la gente se la pase bien. Y está bien chingón cuando la gente se te acerca y te dice, güey, gracias por hacerme la pandemia más, a manera más ligera. Güey, estaba pasando muy mal y con tus videos me desconectaba y, 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 y entraba en otro mood y me ponía de buenas. Y, o sea, no te das cuenta de la tontería que tú haces, cómo puede ser trascendente y puede influenciar a otra persona. Claro.